El Consejo de Medio Ambiente El Consejo de Medio Ambiente Sobre los cuestionamientos hechos ante las metas fijadas en el plan de desarrollo y hasta ahora no cumplidas en esa dependencia, el corporado ha explicado lo sucedido. Cada quien mira desde su punto de vista y consideramos que el doctor Oscar Iván manifestaba que había unos ítems establecidos donde hay 46 metas a cumplir, pero que tenía una dificultad con el banco de proyectos, pero es una situación que se presenta que es lo que hemos venido también recalcando de la administración. Aquí debe haber un engranaje entre todas las secretarías y la administración por el buen funcionamiento de la alcaldía y del municipio como tal. Mancera representa al Partido Verde en el gobierno local y recibió recientemente pleno respaldo para continuar por parte de esta colectividad representándolos en el gobierno municipal.